Tu palabra guía mis pasos, me da aliento cuando me siento mal Cuando ya no puedo más En tu palabra encuentro salida, línea mi vida Cuando comienzo a fallar, cuando vuelvo a fallar Es que tu palabra, logrará mi camino Aseguro mi destino, con tu palabra guardar Es que tu palabra, me llena de esperanza Cuando comienzo a fallar, cuando vuelvo a tropezar Muchos dicen por allí que yo estoy loco Porque amo a Jesús más que a todos Él me rescató cuando estaba en el suelo Yo lo amo porque Él me amó primero Una espada de dos filos, camino conmigo Nada me detiene si su paso sigo Yo siempre camino activo, positivo, en ayuno y oración para derrotar enemigos Mi palabra, logrará mi camino Aseguro mi destino, con tu palabra guardar Es que tu palabra, me llena de esperanza Cuando comienzo a fallar, cuando vuelvo a tropezar Luz en la oscuridad Cambiaste mi manera de pensar Ya no quiero atrás regresar Porque tu palabra me anima a continuar Hacia el frente contigo, eres el único camino Mi corazón es testigo de todo lo vivido Si me siento solo en tu palabra, Leo Y solo en tu palabra encuentro consuelo Tu palabra guía mis pasos, me da aliento Cuando me siento mal Cuando ya no puedo más En tu palabra encuentro salida, alinea mi vida Cuando comienzo a fallar, cuando vuelvo a fallar Es que tu palabra, logrará mi camino Aseguro mi destino, con tu palabra guardar Es que tu palabra, me llena de esperanza Cuando comienzo a fallar, cuando vuelvo a tropezar Dale play, dale play, dale play Joshua on the beat, Joshua, Joshua Joshua Philippe Gracias por ver el video.